hola sean todos bienvenidos a mi canal cocinando con amor recetas en el día de hoy vamos a preparar unas deliciosas arañitas de plátano verde si quieres saber los ingredientes quédate hasta el final del vídeo y suscríbete comparte comenta y déjame tu like vamos a necesitar cuatro plátanos verdes vamos a necesitar sal y pimienta para sazonar nuestros plátanos bueno por aquí ya pelamos los cuatro plátanos los vamos a rallar por la parte gruesa del rallador de esta manera en un bol amplio tengo los cuatro plátanos bien ralladitos vamos a agregarle sal al gusto y pimienta añadimos pimienta al gusto también y mezclamos muy bien y con las manos bien limpias tomamos un poquito y empezamos a darle forma a las arañitas de esta manera de calentando a fuego medio vamos a comenzar a añadir las arañitas mis amores de esta manera están quedando está rica y eliciosas arañitas de plátano verde espero que la preparen súper económica y fácil de preparar vamos a darle la vuelta con manita que no se les vaya a desbaratar y recuerden siempre pitarla a fuego medio para que no se los vaya a quedar cruda por dentro el aceite no tiene que estar demasiado caliente por aquí ya tengo la primera tanda de mis arañitas bueno mis amores si este contenido les ha gustado los invito a que sean tan amables se suscriban así me apoyan y me ayudan a que el canal crezca cada día más y no se olviden por favor compartir los vídeos comentar y dejar su like los vemos en una próxima receta besos y abrazos